Música Muy buenos días queridos niños y niñas de quinto grado Que alegría tenerlos un día más en esta subclase de matemáticas Esta semana trabajamos con la unidad número 10 correspondiente al tema de círculo y circunferencia Y continuamos trabajando con la lección número 2 Encontremos la longitud de la circunferencia Les saluda la profesora María Elena Melcar Esta es la clase número 3 Y nuestro objetivo es utilizar la fórmula para encontrar la longitud de la circunferencia en la resolución de problemas Los materiales para este día son únicamente una calculadora En la guía del docente vamos a trabajar la página 146 Y en el libro de trabajo del estudiante la página 114 Bien, vamos a hacer un poquito de memoria de lo que aprendimos el día de ayer Que es algo bien importante Primero se dijo que se puede encontrar la longitud de la circunferencia con la siguiente forma Si solamente conocemos el diámetro Para encontrar la longitud de la circunferencia Solamente tenemos que multiplicar la longitud del diámetro Multiplicado por este número irracional llamado pi Y dijimos también que vamos a trabajar con una aproximación de pi De 3.14 Ese es el valor que nosotros le vamos a asignar Además, cuando se conoce la longitud del radio La fórmula va a ser un poquito diferente Va a ser Circunferencia va a ser igual al radio Multiplicado por 2 Multiplicado por pi Que es 3.14 Y para que no lo olvidemos Bueno, tenemos acá la relación Que un diámetro es igual a 2 veces el radio Ahora, una vez, dos veces Muy bien Comencemos entonces con este problema que tenemos planteado para el día de hoy Agustín es un niño muy creativo Y él quiere decorar una lata con una cinta de color Porque la quiere utilizar como florero Fíjense bien El diámetro de la lata es de 10 centímetros Veamos la imagen El diámetro es de 10 centímetros Esta figura es la lata y esta es la cinta Si queremos nosotros darle una vuelta una vez a la lata Cuántos centímetros de cinta se necesita Entonces, lo que vamos a hacer es calcular La circunferencia, la longitud de la circunferencia de esta lata Para ello Vamos a utilizar la primera fórmula Porque lo que conocemos acá El dato que nos da el problema Es el valor o la longitud del diámetro Por lo tanto, la fórmula es Circunferencia igual al diámetro Multiplicado por el valor de pi Entonces, nuestro procedimiento operacional Va a ser este El diámetro, ¿cuál es la medida del diámetro? Ah, correcto, es 10 centímetros 10 centímetros Multiplicado por el valor de pi Ya dijimos que pi tiene un valor aproximado de 3.14 Hacemos la multiplicación correctamente Ubicando el punto decimal correctamente Y tenemos que nuestra respuesta será entonces 31.4 centímetros Esa es la medida que tiene que tomar Agustín En la cinta Para que pueda colocarla completamente en el borde O alrededor de la lata Muy bien Ahora veamos lo siguiente Tenemos acá cuatro ejercicios En los cuales nos tocará encontrar cuál es la longitud de cada una de ellas Bien, el primer ejercicio Tenemos una circunferencia con un diámetro de 4 centímetros Como nosotros tenemos el dato del diámetro Entonces vamos a trabajar con esta fórmula Circunferencia igual a diámetro por pi Muy bien Sustituimos los valores Y tenemos que circunferencia es igual al diámetro que mide 4 centímetros Multiplicado por el valor de pi que es 3.14 Cuando multiplicamos utilizando la calculadora Multiplicamos 4 por 3.14 Entonces encontramos que la circunferencia tiene una longitud de 12.56 centímetros Si no tienes una calculadora a mano Pídele a tu padre o a tu mamá Que te presten la calculadora que se encuentra en el teléfono Cuando hayas terminado tu tarea Entonces le devolves el teléfono a mamá Y si no tienen teléfono en casa Entonces tú puedes hacer tu multiplicación en una hoja de papel aparte Muy bien En el ejercicio número 2 no tenemos imagen Pero si nos dan los datos Tenemos que encontrar la longitud de la circunferencia Cuyo diámetro es de 6 centímetros Bien Nos están dando el dato del diámetro Por lo tanto vamos a utilizar la misma fórmula Circunferencia es igual al diámetro multiplicado por pi Ahora sustituimos los valores Y decimos que la circunferencia es igual al diámetro que mide Ya nos lo dice el problema Mide 6 Por eso lo hemos escrito aquí Multiplicado por el valor de pi Que pi tiene una medida o un valor aproximado de 3.14 Al multiplicar 6 por 3.14 Nos da como resultado una longitud de 18.84 centímetros Muy bien Veamos cuál es el tercer ejercicio Acá tenemos la figurita En este tercer ejercicio ya no nos dan el dato de un diámetro Nos están dando el dato, perdón, de un radio Porque no estamos tomando la mitad ¿De acuerdo? Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la segunda En la que teníamos que la circunferencia es igual al radio Porque es lo que nosotros conocemos La medida del radio Multiplicado por 2 Y luego multiplicado por 3.14 Que es el valor aproximado de pi Sustituimos los valores y vemos que el radio es 4 Por 2 Que ya lo tenemos en la fórmula Por pi Que es 3.14 Y al realizar esta multiplicación Tenemos que 4 por 2 Por 3.14 Nos da una longitud de la circunferencia De 25.12 centímetros Bien Y finalmente Nuestro cuarto ejercicio Nos dice que la longitud de la circunferencia Tiene un radio De 5.5 centímetros Otra vez Nos están dando como dato La longitud del radio Por lo tanto Vamos a utilizar esta misma fórmula Circunferencia es igual Al radio multiplicado por 2 Y multiplicado por el valor aproximado de pi Bien Sustituimos los valores Y tenemos que el radio mide 5.5 Multiplicado por 2 Y luego multiplicado por 3.14 Que es el valor aproximado de pi Resolvemos esta multiplicación En la calculadora Y tenemos entonces Que nuestra circunferencia Tiene una medida de 34.54 centímetros Bien Estos son los procedimientos Que tenemos que realizar Cuando tenemos como dato El diámetro El diámetro O el radio Y necesitamos encontrar La longitud de la circunferencia Espero que sigas practicando En casita Busca ejercicios Busca objetos circulares Encuentra su diámetro O su radio Y luego calcula la longitud De su circunferencia Que tengas un excelente día Y nos vemos en la próxima clase Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!